Crece la preocupación por el virus de la hepatitis aguda que está afectando a niños y niñas cuya cepa es aún desconocida. Queremos conocer un poco más de lo que la investigación que hay hasta ahora con la pediatra de la clínica Dávila, Gemma Pérez. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hay un contrasentido un poco porque queremos saber algo más de algo que todavía es desconocido. Pero nos imaginamos que hay algunos indicios que nos puedan permitir detectar casos de este tipo de hepatitis que hay más ya de 200 en el mundo y que tenemos uno al lado en Argentina. Cuéntenos, doctora. Efectivamente, más que ser desconocida la enfermedad, porque la hepatitis es una enfermedad clásica en los niños y en adultos también, lo que la hace diferente o desconocida es que no se logra precisar la causa. ¿A qué me refiero? ¿En qué causa? Puede ser siempre virus, pueden ser fármacos o enfermedades inmunológicas las que causan la hepatitis habitualmente. Y dentro de los virus, los clásicos son los virus hepatitis, hepatitis A, hepatitis B, C, D, E y otros virus que son afines al hígado o hepatotropos, como el adenovirus, que es la mayor asociación a esta hepatitis fulminante que se está produciendo o atípica, el virus Epstein-Barr, y el citomegalovirus son otros virus que se han asociado, los herpes y los enterovirus. Pero esta la hace más particular porque obviamente venimos post un encerro prolongado en pandemia. Ahora, doctora, los adenovirus son comunes dentro, bueno, dentro de todos, pero especialmente de los niños. ¿Cómo poder detectar que sea este tipo de adenovirus, el 41, entiendo, el que se asocia a este tipo de hepatitis? ¿O es algo que es imposible de como padres, familias de los menores poder detectar? O sea, detectar el virus en sí mismo es a través de exámenes y por eso también nosotros tenemos como una planilla estandarizada más o menos, si llega algún caso de hepatitis aguda, empezar a estudiar los virus clásicos. Y dentro de esos estudios está también el adenovirus y saber si es la cepa 41 o no es a través de la tipificación, a través del ISP o de otros laboratorios microbiológicos. Pero sí tienen que estar atentos a varias cosas. O sea, el adenovirus, como bien decías tú, es un virus que habitualmente se encuentra en el ambiente, circulan en tiempos de invierno y también en primavera cuando ocurren las gastroenteritis. Pero por otro lado, también es importante darse cuenta que pueden dar síntomas respiratorios. Y finalmente es fijarse en los síntomas específicos de la hepatitis lo que va a ser la diferencia, no el precisar la causa o el virus que la origina. Perfecto. Y ahí es mi duda. ¿Solamente este adenovirus genera un malestar asociado al estómago o también puede ser respiratorio? También puede ser respiratorio. Hay varios serotipos de adenovirus. Y el 41 es mucho más gastrointestinal. O sea, vamos a tener fiebre, vómitos, diarrea, que puede estar acompañado de síntomas respiratorios. Eso podría ser como la cosa llamativa. O una conjuntivitis que también es clásica del adenovirus. Pero obviamente lo que tiene que prender la alarma son los síntomas de hepatitis. Ya el paciente que tiene mucho dolor abdominal intenso, que no se ve con los analgésicos de uso habitual, que habitualmente este dolor se localiza principalmente o es más intenso en la parte superior derecha, que es donde normalmente se encuentra el hígado. Y la coloración amarillenta de la piel, de los ojos, de las escleras, la parte blanca del ojo se vuelve amarilla. Y también una coloración mucho más clara de las deposiciones. Estas deposiciones que habitualmente son diarrea o pastosas, pero son claras, como arena de playa, a ese nivel de claro. Y la orina oscura o coloría, que es la orina color Coca-Cola, muy intensa. No es la orina concentrada cuando las personas están con fiebre o están deshidratadas. Ya, es clarísimo entonces. Ahora, tenemos estos casos detectados en 20 países. Y digo detectados porque el caso en Argentina probablemente no sea el único. Y lamentablemente es un niño de 8 años que ahora ha entrado en la lista de pacientes que requieren un trasplante hepático. Nos imaginamos que también si hay un caso ahí pudiera haber otros. ¿Cuánto podría tardar en llegar a Chile? O sea, más que tener una precisión de cuánto tiempo podría tardar, es estar alerta. Ya hay casos de hepatitis en Chile. No sabemos si se corresponde o no a este específico hepatitis especial, por decirlo así. Pero han estado estables en los centros hospitalarios y en clínicas. Lo importante es el diagnóstico agudo para poder hacer rápido la precisión de la causa, de la etiología, estudiar todos estos virus por orden y poder dar principalmente el soporte de atención hospitalaria. Ahora, en los países donde se han detectado más casos, doctora, no se ha llegado a un nivel de contagio que pudiera alarmar demasiado a la población, que pudiera ser un contagio, digamos, no hay una epidemia. Exacto. Lo que pasa es que los virus, todos, no solo el COVID, todos se contagian persona a persona, por contacto, por gotitas respiratorias, en este caso por las deposiciones también. Entonces, hay que extremar las medidas de cuidado básico, el lavado de manos, la utilización de mascarilla, las vacunas que están dentro del programa nacional, que incluyen hepatitis A, hepatitis B, la misma de COVID. Y muchos de estos casos que ya hay en Europa se han asociado a la co-infección de SARS-CoV-2 con adenovirus 71. Entonces, también es importante estar respaldados en ese sentido o a un COVID reciente. Por lo mismo, hay que estar preparados y anticipados ante cualquier duda. Es mejor consultar con su pediatra, pero si ya tiene estos síntomas de gravedad que estábamos mencionando antes, o el paciente está muy decaído, directamente en un servicio de urgencia, para que se hagan los exámenes respectivos y veamos el nivel de daño hepático. Perfecto. Doctora, durante estos días, y quiero que vayamos a eso también, la cantidad de niños que está enfermo, que está presentando virus, rotavirus, y también los adultos que nos contagiamos de los niños, está siendo muy alto, un nivel muy alto. ¿Cuáles son los virus que están circulando ahora, que no estábamos acostumbrados, porque con el uso de la mascarilla y los confinamientos no los teníamos ya hace bastante tiempo? Exactamente. Ya llevábamos dos años sin la clásica campaña de invierno, que habitualmente parte en abril, mayo, esta vez se adelantó y partió más o menos a fines de marzo. Están en gran circulación los para influenza, influenza A y B, el rinovirus y el virus incisial ya empezó a aparecer. Y hay niños hospitalizados, pequeños, habitualmente menores de un año, con virus incisial. Así que hay que estar atentos, como dices tú también, se contagian los padres y nos contagiamos el personal de salud. Por eso que ahora estamos protegidos con la atención con mascarilla, las pecheras, etc. Y en las casas lo mismo, o sea, cuando hay una persona que ya se contagia, es difícil evitar o tener precauciones cuando lo que ya se expusieron antes. Pero ya empezamos con una persona que está resfriada, no sé si la palabra es aislarla, pero extremar las precauciones, lavado de manos para los padres y para los cuidadores en los jardines y en los colegios, para que no se traspasen los virus niño a niño y terminemos efectivamente con un brote en cada nivel de curso. Exactamente. Bien, doctora. Muchísimas gracias por la información, las recomendaciones que son útiles y hay mucha preocupación, por cierto, por este tipo de hepatitis. Que estén muy bien y buen fin de semana también. Gracias, Matilde. Igualmente.